en este momento estamos grabando el álbum nuevo y volveremos por acá promocionando para que se los oye, es muy brutal no pudimos tocar ningún tema hoy porque este álbum lo compusimos a distancia no lo hemos podido ensayar ni pero lo vamos a grabar y acá era una chiva este es Conorrea uy, es que hay tantos personajes y el hijo de puta no va a ser tanta gente peón de Neiva Conorrea, gente de Neiva que hijo de puta parche tan chimba Armenia Conorrea, claro hijo de puta mucha gente de Armenia ya vamos vamos a cabecadita ahí para que descansemos un poquito ya estamos cuchos ya estamos allá jugando yo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.